Ah, ya tienes tus amigas. Es una amiguita que yo le di clases de alemán hasta que ya está en Berlín estudiando. Un angosto espacio de dos metros cuadrados se ha convertido en su hogar por casi 20 años. La señora Alida, de 74 años, vive dentro de su auto estacionado en la residencial Santa Cruz. Y no hay nadie quien la pueda retirar. Pues ella dice sentirse cómoda y feliz durmiendo en su vehículo todas las noches. Yo me voy a dar mis clases de alemán. Vengo de los baños turcos del gimnasio. Tú me ves enferma a mí. Detrás de la situación que vive Alida, existe una historia de cómo llegó a vivir en su auto por casi 20 años. Ella vivía en la C405. El dueño anterior era su pareja. Pero después ya él les vendió, ya hay otros dueños. Entonces ahí ya la sacaron desde esa fecha y ella está viviendo en el carro. Desde entonces ha tomado como su dormitorio, comedor, ducha, este espacio. Una de las vecinas ayudó a doña Alida a actualizar su DNI con la dirección de su casa con el fin de que sea atendida en un hospital. No solamente eso, salud, sino comida. Yo la alimento todos los días, almuerzo y desayuno con el vaso de leche que le he tramitado. Ha pasado por médico general, que en definitivo la determinan como demencia senil y que tiene que... Evidentemente es un tema de vejez. Nosotros pudimos acercarnos a la señora Alida y conversar con ella. Oseñito, una consulta. Me comentaban de que usted estaba mal de salud. Mi hijita, vengo del gimnasio, me voy a los baños turcos dentro de un rato. ¿Te operaron? No, jugando tenis me rompí. No me llevaron a la clínica del golf, he estado ahí. Algunos vecinos de la residencial muestran su preocupación por el bienestar del adulto mayor, pero también se sienten afectados por su situación. La señora está defectando en los jardines, entonces pues deja toda una desgracia, los periódicos, las cosas que tira al suelo. Entonces para nosotros es un tema muy peligroso, ¿no? Por las infecciones, por la salud. Pero el temor que tenemos nosotros, y en cualquier momento en esa situación que vive, puede hasta morirse en el carro y no hay derecho de que un ser humano viva de esa manera. Por interno, la municipalidad de San Isidro comunicó que a través de la demuna han accionado y trasladado el caso de la señora Alida al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La institución se pronunció por redes sociales e informó que viene brindando atención a la señora Alida a fin de salvaguardar su integridad física. Esperemos que la atención concluya con brindarle un espacio seguro para su bienestar.